qué tal brothers cómo están estamos aquí un nuevo vídeo para el canal me ha desaparecido un buen tiempo pero ahora va a estar un contenido más fluido más como decir constantemente seguido y bueno pues hoy el día de hoy estoy en green soul es un juego de bueno de supervivencia el macho tienes que sobrevivir aquí aquí hay estos personajes esto se va a poner feo miren acabo de subir un nivel ahora estoy en el nivel 2 a veces estas estos estos leprosos tienen tienen cosas 9 de momento de momento me voy a hacer seguir recogiendo cosas cada cosas que vayas que vayamos haciendo aunque vayas si estás jugando este juego cada cosa te va sumando algo de experiencia coger esta piedra tú a la izquierda editor ponen este muchacho me llena de orgullo cada cosa que vaya escuchando un 5 de experiencia 5 de experiencia entonces la experiencia te va haciendo te va haciendo de un poco bueno subir de nivel no 5 de experiencia entonces bueno pues de momento voy a ir cogiendo más cosas 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 ok para poder matar un venado hay que agacharse ahora mismo yo no tengo un arma si le cojo a puñetazos no lo voy a matar nunca esto ya no es divertido es dice se me va a correr y para esto necesitamos un arma que recoge y en el cuello y ya desgraciado está todo esto en la parte que estoy yo ahorita pues es mi mi fortaleza como quien dice pero el error que siempre cometo es de coger cada piedra cada pedazo de piedra que hay aquí o sea mi error coger y picarlo y dejar todo todo esta área limpia agarrar el árbol y quedarme sin nada ese es mi error pero ahora ya no va a pasar así esto todo todo esto que está aquí solo las cosas que yo avance a coger con la mano no voy a picar nada a menos que sea para hacer espacio y construir mi casa o algo lo voy a hacer pero de aquí no no lo voy a talar nada no lo voy a picar nada de piedra ni nada este muchacho me llena de orgullo lo que voy a intentar hacer y lo que es un poco peligroso es salir del mapa ok ahora esta es muy fácil perderse en la niebla se requiere el mapa de la provincia para comenzar a viajar aquí debe dejar el mapa de todo a mí mapa de la provincia descubierto ahora ya conoces los alrededores de tu vivienda deberías prepararte antes de adentrarte en la niebla y salir en busca de tu primera aventura ok miren aquí ve aquí encontré una espada unos pantalones hermano Rupert en cargo de la responsabilidad de nuestro huésped su cuerpo está afectado por la putrefacción esos son los leprosos pero su alma sigue luchando debe llevarlo a las tierras de la plaga y dejar que la luz decida a su destino yo Sebastián Kerr no acepto la responsabilidad por violar el edicto del emperador que ordena exterminar a todos los afectados por la putrefacción de él para que nadie lo dude guarde este pregamino en todo momento hasta concluir la misión que te recomendar ok vale había más no hay una vela hay unas rejas o algo pero de momento no esto no va a ayudar no no esto 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 la miel esto bueno esto es miel esto 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 la espada los pantalones la miel me voy a llevar porque voy a necesitar mucho esto de momento no me lo llevo porque mi inventario se va a llenar y no voy a tener espacio que cuando yo me salga de mi mamá ok bueno ahora mismo me voy a salir no quiero hacer muy tan largo el video al principio yo solo voy a explicar un poco voy a explicar lo que voy a hacer aquí ok estamos ya fuera del mapa como ven hay otras fortalezas de HOB ok estas las que están con nombres pues son de otros jugadores y las que solo tienen las calaveras pues son las que bueno bueno tú te puedes entrar pero puedes encontrar más más jugadores puedes encontrar leprosos lobos hay hay algunos también que son que se llaman caballeros nocturnos huésped algo así huésped nocturno algo así es algo así aquí este río yo creo que se va a tardar mucho 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 pero lo vamos a conseguir este río bueno primero hay que conseguir una carroza conseguir un caballo que nos traiga hasta acá y además de eso tenemos que conseguir una valla para poder cruzar este río y poder llegar hasta donde está este castillo ciudadana siniestra castillo no explorado botines hay como 6 botines así y podemos encontrar cosas chicas pero yo creo que eso va a ser como si sueñas con tener un caballo necesitarás una silla de montar y una brina ok esto esto bueno la brina creo que es como la carroza o algo así y eso cuesta y eso cuesta además ok bueno vamos a intentar llegar a esta en la que nos marca aquí lo voy a poner a correr para que el video no sea tan largo ya creo que nos vamos como 10 minutos por aquí en el video pero pero bueno no importa y cada vez que entras a otro como esa otra fortaleza o a otro mapa siempre te te indica como oh miren lo que les decía ok ok ese jugador de ahí nos pudo haber matado neta me lo juras o o nos pudo haber hecho algo ok pero bueno si nos quedábamos parados ahí nos mataba lo mejor lo mejor es salirse del mapa esperar un rato a que se vaya a que se distraiga por ahí o lo que podamos hacer es cambiarnos de de aldea no sé como se llama esto bosque o otro bosque como quieras pueden entrar me voy a me voy a arriesgar bueno aquí oh miren y esto ok cuando hay ruinas así se puede encontrar cofres o o botines que eso nos interesa bastante porque ahí hay armas y demás cosas que nos pueden servir para más adelante ok voy cogiendo madera ok porque rodeo el mapa porque porque puede haber leprosos y siempre que siempre que que si yo me voy miren ahí en el mapa nos está señalando que hay tres enemigos aquí y si yo me acerco más ellos me pueden seguir así que primero rodeo el mapa para ir viendo por donde puedo pasar o por donde puedo seguir mis cosas ahí ni siquiera me había puesto los pantalones que pendejo voy a ponerle la mano ok ahora tengo pantalones mi espada muy bien ok malvinas ok esos malditos pegan fuerte muy fuerte lo bueno de estos leprosos y malditos es que llevan siempre consigo algo casi siempre no tienen casi siempre tienen algo pero casi casi rara vez de que no tengo nada aquí encontré un pozo puedes ver un saco en el fondo o tal vez sea un cadáver para verlo primero tendrás que reparar el pozo no joda necesito sogas piedras y ya me están matando ay se me olvidaba también de amostrar esto te lo agradezco peter ok cada vez que vayamos subiendo de nivel se van a desbloquear todas las cosas que tenemos aquí el último el último objeto que podemos craftear o el último objeto que podemos craftear es lo que les decía miren cada cosa de aquí que hay para para craftear siempre tiene un nivel como esto y también hay que tener estas cosas el que pone aprender pues hay que conforme vayamos subiendo de mi nivel nos van ir dando esas esas como como achitas algo así las que tengo arriba pues eso eso nos va nos va a ayudar bastante para aprender a hacer las cosas para tener un poco de conocimiento en el juego y todo eso entonces no me acuerdo miren aquí está miren ahorita tengo ya cosas unas nueve cosas ya desbloqueadas porque yo ya estoy en el ya en el tercer nivel yo ya estoy en el tercer nivel así que yo ya tengo nueve cosas desbloqueadas ok el horno de fundición se desbloquea en el nivel siete o sea que yo tengo que subir del tres al siete para poder aprender a crear el horno de fundición bueno ok el primer video que yo hago es para explicarles como se juega ya saben la típica y bueno pues ahorita rápidamente me voy a arreglar ese pozo que no más necesitaba piedras ay necesitaba una cuerda más necesitaba una cuerda porque no tenía tres justo cuando necesito una cuerda estos estos leprosos no me la dan oh mira 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 lo que me encontré aquí es un lobo pequeño ok 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 miren este lobo pequeño que acabo de encontrar yo aquí me puede servir para más adelante no son diez me falta una me falta una puta piedra caliza para para poder reparar el el pozo y y ver lo que tiene ahí en el fondo porque a veces hay cosas buenas y cosas que podremos necesitar más adelante nice o tal vez hay alguna alguna mierda que no nos vaya a servir también se los digo ¿no? este pozo yo creo que va a seguir aquí porque no los vi ah bueno me salgo porque no me quiero morir ok ah miren justo lo que se me olvidaba también cuando no sale esto caravana atacada es porque algún jugador venía con su carreta y su caballo y leprosos lobos no sé o algún otro jugador les atacó y esa caravana ahorita nos sirve a nosotros ir a saquear las cosas y volver pero bueno esto ocurrirá en otro video no sé ok más o menos ya he explicado lo que se trata el juego hay que ir construyendo en el segundo en el segundo video que yo haga de esto pues vamos a ver lo que lo que vayamos construyendo nuestra fortaleza a ver si es que podemos alcanzar el nivel 7 para hacer el horno de fundición vamos a hacer cofres armas espadas lo que sea y vamos a ir saqueando más más bosques y todo esto entonces yo lo voy a dejar por aquí no me duele me quema me lastima en mi fortaleza el el personaje para que no me pase nada malo aunque cuando yo ya estoy fuera de la línea no me tiene que pasar nada porque obviamente no estoy jugando como ahorita no tengo muchos como es muchas cosas hechas en mi mapa no no pueden saquear nada porque hasta ahora no tengo nada obviamente pero bueno espero que este video les haya gustado espero que lo den apoyo aunque bueno yo yo estaré posteando ahí mis redes sociales el video pues bueno nos vemos en el siguiente video y nada pues suscríbete dale like que es gratis ya lo he dicho nos vemos